¿Cuál es el cambio climático? Sí, es verdad. El cambio climático ha producido muchas inequidades, tanto cuando hay sequía, cuando hay exceso de agua. Entonces, lo que es importante desde la perspectiva de los derechos humanos es que los servicios de agua y saneamiento se planean. No es más aceptable que los servicios de agua y saneamiento ignoren que estamos en un proceso de muchos cambios, incluso climáticos, y una buena planificación debe tomar en consideración estas variables en la perspectiva de largo plazo de los servicios.